¡Cinco minutos! ¡Tres segundos! ¡Pasa una de falta en la tercera pared! ¡Vamos, revienta, revienta! ¡Hay que romper rápido! ¡Paul Michael! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Este de llevarse dinero en efectivo, jugamos la cabina! Podemos hacer el partido... ¡Entrar! ¡Llegó el momento que tanto estaban esperando! Porque tú tienes la posibilidad de llevarte cualquier cantidad de billete a tu casa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué ingresa entonces, por favor, Katia? ¡Por favor, que entre la primera víctima, el primer participante, por favor! ¡Ahí está! ¡Michael se llama! ¡Paul Michael! ¡Paul Michael! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Qué bien, Katia! ¡No viene como hecho! ¡Buenas, buenas, Paul! ¡Muy bien, Paul! ¡Hola, cómo estamos, Tadera! ¡Ven, ven, Michael! ¡Ven, Michael! ¿Cómo está el 21? ¡Ven, Michael! A ver, por Michael, desde ahí nomás, dime. ¡Ven, ven, ven, ven! A ver, a ver, me voy a pasar con... ¡Dímelo, dímelo! ¿Qué pasa por Michael? ¿Con quién quieres jugar? ¿Con quién quieres jugar? ¿Contra un combatiente o contra un guerrero? Yo quiero jugar con Raúl. ¡Con Raúl! ¡Con Raúl! Muy bien, entonces, vamos a jugar... Raúlito, ¿dónde estás? ¡Cuerpo! ¡Y mente! ¡Tumba! Vamos, Tadera, realmente, esto es bien sencillo. Con los cubos se tendrán que tumbar todas las paredes y hacer en el menor tiempo posible. El tiempo restante servirá para responder las preguntas. Muchas gracias, preparamos. A menos tiempo lo hagan, más tiempo tienen para responder las preguntas y tal vez ganarle al combatiente o al guerrero favorito. Bien, mira, Paul y Michael han elegido supuestamente el que tiene que ser más débil. No, supuestamente no. ¡Es el más débil! Y perdóname que te corrija, pero Raúl, digamos que es un poco el más débil de los combatientes. Ayer dijeron lo mismo y no pasó eso. Vamos, entonces, Paul y Michael. Concéntrate, Paul y Michael, que estás listo. Ya sabes cómo es esto. Producción, por favor, le puede alcanzar el casco. A ver, señor Anderson, señor Anderson. ¿Dónde está? Paul y Michael frente a Raúl. Por favor, que te coloquen el casco. Bien, casco ahí, entonces. Me encantan tus trencitas, pero el casco es más importante. Totalmente. Ya saben, así tienen que tomar esto en el mejor tiempo posible, lo más rápido posible para luego tocar el timbre. Tienen que hacer la torrecista al otro lado, por si acaso. Mucha suerte, entonces. Se llamaba George Michael, ¿no? Paul, Paul, Michael. Paul, acuérdate que tienes que hacerlo con el... O sea, vuela como una liebre. Listo, Paul, Michael. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Rátido, vamos! ¡Pasa, pasa, ya pasa! ¿Qué pasa, vamos? ¡Pasa las... Tienen que pasar los tres cubos. A segundo cubo. A la torrecita y tocar el timbre. Paul, Michael. ¡Vamos! Retador. El público juega frente a guerreros y competientes. Viene con todo, viene molesto. ¡Viene molesto! ¡Es que llevar el billete! A ver. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡A uno, apúrate! ¡A uno, apúrate! ¡Pasa dos! ¡Tres segundos! ¡Pasa una, falta la tercera pared! ¡Vamos, revienta, revienta! ¡Apúrate, Paul, Michael! ¡Pole, Michael! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡55 segundos! ¡Empuja, empuja! ¡Vamos! ¡Empuja, cierra, 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 cierra! ¡Apúrate, para hoy, para hoy! ¡Uno más, uno más! ¡Ya tiene que amable al costado! ¡Vamos, la torrecita, la torrecita! ¡Corre siempre, siempre! ¡Uno encima el otro, uno encima el otro primero! ¡Vamos, rápido, 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 rápido! ¡Apúrate! ¡40 segundos! ¡Vamos, cuánto tiempo te queda! ¡Ármalo bien, que no se caiga! ¡Toca el tibre y al toque! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo! ¡35 segundos para responder! ¡Muy bien! ¡Venga por acá, Paul, Michael! ¡Pole, venga por acá rápidamente! ¡Porque ahora tiene exactamente 35 segundos! ¡Para poderle hacer todas las preguntas y ver cuántas va a responder en ese tiempo! ¡Por favor, Paul, Michael! Si él gana, directamente se pasa a la cabina. Y si no gana, y si gana Raúl, el punto va para los combatientes. Así es, vamos entonces por Michael. ¡Mucha suerte! A ver, tú vas, Katia, por favor. Muy bien, atención, ¿ah? ¡Dos, uno, va! ¿Quién es el actual novio de Karol G? ¡Fate! ¡Correcto! ¿Cuál es el nuevo club donde juega en Mapey? ¡Madrid! ¿El Real Madrid? ¡El Real Madrid! ¿Qué rapero estandolidense llevó la antorcha olímpica en la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024? ¿Shakira? No, Snoop Dogg. ¿Quién es el dueño de la red social X? No sé, paso. Elong Music. Pregunta capciosa. ¿Qué cosa moja mientras seca? ¿Qué cosa mientras? Cuatro, tres, dos, dos, dos. Una toalla. ¿Cómo se llama la ceremonia? ¡Turno de Raúl! Turno de Raúl, mucha suerte. Raúl tiene que hacer menor tiempo y responder la mayor cantidad de preguntas. Vamos Raúl. Tres, cuatro, tres, dos, uno, va! Vamos, vamos, eso, vamos, rápido. Aquí va Raúl defendiendo la casa. Vamos ya, paso uno, paso uno. Vamos. Segundo. Pasó el siguiente. Tercero. Vamos. Pasó el siguiente. Allí va Raúl. Vamos, vamos, vamos. Si Raúl gana, lleva... Así es, ya está, vamos. Juntos a los combatientes. Vamos, vamos Raúl, baja, apúrate Raúl. Uy, no, se le está pasando el tiempo, ¿ah? Se le está pasando el tiempo, apúrate Raúl. 57 segundos. Vamos, vamos, vamos. En esta instancia. Vamos Raúl. Vamos Raúl. Es para el rojiverde. Yo creo que Paul Michael le está sacando el ancho a Raúl. Ya Raúl, arma la torre, arma la torre. Armas rápido. En su sitio, rápido. Casi, casi el mismo tiempo. Raúl. Ya, 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 ya. 35 igual, esa, igual que Paul Michael. Creo que ha hecho la misma cantidad de tiempo, ¿ah? Sí, sí, hizo el mismo cantidad de tiempo. Vamos contigo entonces, Raúl. 3, 2, 1, va. ¿Cuál es el país con el que Perú tiene la frontera más larga? Con Chile. No, Brasil. ¿De qué nacionalidad es Mario Vargas Llosa? Perúano. Correcto. ¿En qué año se separaron Shakira y Gerard Piqué? 2022. Correcto. Según la mitología griega, no, perdón, sí, según la mitología griega, ¿cómo murió Aquiles? Paso, paso. Con una flecha que le pegó en su talón. ¿Con qué cinco países limita Perú? Paso. Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. En la saga Harry Potter, ¿cuál era la mascota de Harry? Un fénix. No, una lechuza. ¿Cuál es la institución que emite monedas y billetes en el Perú? Cuatro. BCN. El Banco Central de Reserva del Perú. ¡Bien! ¡Bien! En este enfrentamiento, el retador por Michael. ¿Cuánto? Una respuesta correcta. ¡Uy! Uno. Raúl. Dos respuestas correctas. ¡No! ¡Lancha el estado del equipo de los combatientes! Vamos, combatientes, será para la próxima. Vamos, vamos, vamos. Mano por la mínima, Raúl, defendiendo la casa. ¡Y 150 puntos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.